Con pajala ese acordeón, para empezar a tocar Con pajala ese acordeón, para empezar a tocar Corteños, pónganse al tiro, para empezar a cantar El corrido, el aguate, el chato y de Juvenal Juvenal su señor padre, los tres siempre muy sencillos Como son a toda madre, cuentan con muchos amigos En jaripeos y bailes, jalando cerveza y vino No les gustan los problemas, rechazan la valentía Ni en su tierra, ni en la ajena, con nadie tienen rencillas Allá por Guadalajara, los dos hermanos radican Se sienten muy orgullosos, llevar sangre de ranchero Guaraches de dos correas, y un calentano sombrero Arriba de un buen caballo, o de lujón, un carro nuevo El dinero hay que buscarlo, acostado nunca llega Dice el aguate y el chato, dos cerebros, mucha pieza Porque así lo han demostrado, y los negocios prosperan Se festejan su cumpleaños, a lo grande fiesta en serio Comida, comida, cerveza y vino, no se escatima el dinero Y les traen como regalo, de lujo, carrazos nuevos Ya con esta me despido, de mi naranjo querido Tú siempre vives en mí, jamás te echaría al olvido Si muero lejos de ti, pido me lleven contigo